hola a todos aquí manuel ecwe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre y que sea así bueno chicos nueva semana de oferta nueva semana de novedades en realidad esta semana está algo cargada porque hay varias cosas confirmadas ofertas buenas otras ofertas para bingo entre otras cosas principalmente ya se confirmó lo que es el nuevo mutante mensual que estará llegando ya mismo la próxima semana más adelante veremos los precios y las estadísticas también para los que no sepan desde el día de ayer se ha arreglado lo que es en la chernal el mutante mensual del mes pasado pues ya está disponible para comprar por oro técnicamente duró un mes entero bugueado vaya locura tenemos el regreso del huésamblaje orbes de respuesta de nivel 5 el paquete incluso también regresa el gloober y bueno los mutantes diarios que hay un par de ellos que son bastante interesantes entre los casas entre otras cosas que veremos pues ya mismo amigos y damos inicio chicos este sábado 3 de junio con la quimera este mutante que vendrá en su versión básica por 900 de los mutantes son morfo con mítico que tiene la habilidad de respuesta mutante bastante olvidado en el meta así que para luchar no les va a servir para nada si quieren saber su bingo una línea te ofrece un orbe de ataque nivel 4 y su otra línea 2 estrellas de oro fácilmente esperen a una mejor oferta luego tendremos para el día domingo el guerrero en su versión platino por 1500 de oro ya saben que en realidad no necesitan el mono gen en platino con bastan con tenerlo en plata le bastas y ustedes mismos lo pueden hacer así que lo veo como un desperdicio total obviamente comprar una hibridación platino lunes 5 chicos tendremos la llegada de la kraken esta mutante que vendrá en su versión básica por 9.6 millones de créditos mutante galáctico con mítico que tiene la habilidad de absorción de vida estadísticamente no sirve para luchar pero súper importante sus bingos en su investigación una línea te ofrece 1500 de oro y su otra línea 2 triples experiencia pero allí no termina todo porque también está presente en el bingo de amazonas plata ya saben ese bingo de mujeres o de féminas para poder obtener un horno y bueno sus líneas dos estrellitas de oro y su otra línea una ficha de rector bueno bien a créditos obviamente vale la pena y para el martes 6 bestia de platino o sea otro mono gen en la misma semana esto es raro pero obviamente lo mismo que dije con el platino lo mismo pasará con el bestia nada recomendable continuamos que todavía faltan mutantes diarios miércoles 7 llegará el zenguru en su versión básica por 10 millones de créditos mutante mítico con cyber que tiene la habilidad de debilitamiento mutante también chicos muy pero que muy malo estadísticamente si quieren subir su bingo porque viene a créditos una línea te ofrece 3 estrellas de platino y su otra línea 20 millones de créditos jueves 8 excaliduro en su versión de oro por 1800 de oro mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de respuesta tristemente y disculpen que sea repetitivo el mutante también es muy malo estadísticamente además viene exageradamente caro así que obviamente no paguen nada por el amigos y para el 9 el viernes 9 perdón para finalizar con los mutantes diarios tendremos al cnr en su versión de bronce por 720 de los mutantes cyber con negro de investigación número 2 mutante bastante antiguo y desde hace demasiado tiempo se dejó de usar o sea es un mutante inicial y ya ok bingo una línea te ofrece 1100 de oro y su otra línea 1000 de oro sé que algunos le hace falta este mutante obviamente quisieran comprarlo a créditos pero si ven viable el intercambio de estos 700 por esos 2000 si les vale la pena pues háganlo de resto pues pueden seguir esperando sin problemas allí tienen pues los bingos paquetes y otras ofertas chicos tenemos esta caja misteriosa galáctico élite por 700 de oro esta caja te contiene un mutante al azar legendario que sea galáctico o que tenga el gen galáctico lo cual es cuestión de suerte y puro azar amigos así que no recomendaría algo pues totalmente al azar no paquete power level no hablaré de esto porque no vale la pena tendremos como mutante semanal al anomaly chicos obviamente en su versión de oro por 2500 de oro ya saben que anomaly es un mutante somorfo con cyber que tiene la habilidad de escudo con un último buff que le hicieron quedó fácilmente está en el top 3 de los mejores son morfos del juego aunque actualmente no lo van a necesitar porque el meta ya es una cosa demasiado distinta así que es un mutante bueno sí que está muy caro está muy caro a pesar de que este año lo han regalado unas cuatro veces así que simplemente yo creo que vendrá de una forma gratuita así que no se preocupen pero de que un buen mutante lo es por el precio y por el meta actual pues ya allí para nada se los recomendaría luego tenemos el regreso del club ver en este paquete ocular por tres mil 30 de oro dirán manu vale la pena no chicos no vale la pena mucho precio para eso como he dicho sea es que actualmente el meta de la cima pues si no juegas así más pesadilla asteroide y un veloz o sea no tienes nada o sea no tienes nada así que y de hecho no lo digo más que todo por eso hace tres semanas vino el club ver a créditos así que lo digo más que todo por eso hace tres semanas el club ver estuvo a créditos así que obviamente si vas a pagar tres mil de oro sería una locura total más que todo porque también está presente la cima que es el reemplazo del club ver en modo pv y bueno en todo el juego general mente así que ahí tienen el paquete ocular más ofertas chicos paquete de orbes de respuesta tres orbes de respuesta a nivel 5 por el precio de 2 600 de oro obviamente paquete altamente recomendable para aquellos que bueno obviamente quieran potenciar la respuesta obviamente en esos mutantes o p así que en realidad si vale la pena no hay mucha diferencia de un level 4 un level 5 pero obviamente es una mejora caja misteriosa adherida por 600 de oro sinceramente pues no les no les vale no vale la pena chicos no vale la pena esta caja en verdad todos son malísimos en esta caja y sinceramente creo que ya muchos saben cuál es el contenido que lo hemos mostrado bastante de hecho esta caja no vino vino hace poco también algo extraño no algo extraño pero hablemos de lo principal el nuevo mutante mensual chicos que ahí como lo ven se llama el motín ahí como lo ven vendrá en su versión básica por 10 dólares y su versión en oro por tres mil de oro dirán manu cuáles son sus estadísticas cuáles son sus genes pues aquí mismo lo estarán viendo y obviamente también sus versiones en estrella mutante sable con galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento y ojo el ataque negro es múltiple bueno chicos sinceramente el mutante es malo sale voy a ser sincero de primeras o sea es malísimo es malo 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 obviamente hay que calcular el daño múltiple ya que tiene un aumento al estilo aratomis así que habría que calcularlo ojo no estoy diciendo que tiene el mismo daño del aratomis sino que tiene un estilo de aumento tipo aratomis o mixologo así que habría que calcularlo así que bueno si no lo entienden así fácilmente ahí les estaré mostrando una captura que ya está en el bingo en o sea en el juego ya está disponible obviamente el mutante tiene casi cuatro mil de vidas apenas con cuatro puntos de velocidad el daño es de mil cuatrocientos treinta del individual obviamente el múltiple te refleja lo mínimo lo mismo pero no es es menos obviamente es menos y bueno habilidad de fortalecimiento como lo vieron en la anterior imagen imagen un máximo de 25 por ciento así que un mutante bastante malo pero les recuerdo que lo traeremos al canal tanto platinando lo como un vídeo de pvp para demostrar el potencial pero ahí de primeras se ve incluso que está a la par o por debajo del licencio y ya saben que distancian pues no se ve entonces ya habría que testearlo por el tema del daño múltiple pero entre la velocidad y la vida pues obviamente queda bastante atrás continuamos chicos porque aquí como ven como he mencionado al inicio el regreso del huesamblaje chicos tenemos tres paquetes el primero por cinco dólares nos trae al mutante huesamblaje con mil de oro el segundo paquete por 20 dólares el huesamblaje con 4000 de oro y el tercer y último paquete por 50 dólares el mutante huesamblaje con 10.000 de oro huesamblaje pues aquí están viendo las estadísticas obviamente está entre los mejores necros del juego aunque el gen negro no se ve en el juego así que solamente les digo que sea el mutante estadísticamente es bueno pero obviamente en el meta actual si ya de por sí en el meta anterior no se usaba mucho en algunas ocasiones se podía usar no les voy a mentir pero ahora imposible así que obviamente el paquete si lo quieren por colección el del primer precio está grandioso sea por cinco dólares que te den el mutante y mil de oro está más que bien pero obviamente de allí en adelante para que escalar no es nada necesario pero cualquier cosa ya tienen vídeo en el canal jugando con él en el y todo tipo de cositas ahora la cronología donde veremos las fechas de cada una de las cositas donde pues simplemente no pudimos mencionar la fecha día sábado el quimera día domingo el guerrero con el paquete power level el día lunes tendremos a la kraken con el mutante semanal anomaly y la oferta del huesamblaje para el día martes el bestia en platino con el paquete ocular día miércoles zenguru con los orbes de respuesta nivel 5 día jueves el escaliduro con la caja de herida misteriosa y el día viernes para finalizar viernes 9 de junio el senerash con la llegada del nuevo mutante mensual el motín así que bueno chicos en verdad espero les haya gustado el vídeo que les sirva que lo principal ya saben que yo les doy los consejos para que puedan maximizar sus recursos sepan en qué gastarlo y en que no hay algunos mutantes diarios que vienen a créditos que les van a servir más que todo para colección y algunos por oro pues no mutante mensual por fin arreglaron el del pasado huesamblaje pues me alegro que regrese a tan buen precio accesible lo malo es que el meta actual es una locura orbe de respuesta en realidad una semana normalita o sea en contenido está bien pero en resto de utilidad normal pero bueno es una locura el meta actual que muchos me dirán mano pero el asimo que tal cosa bueno chicos el meta va a seguir siendo lo mismo por lo menos dentro de dos o tres meses así que cualquier mutante que esté por debajo del asimo o que no le haga counter directo al asimo pues tristemente pues voy a decir que no funciona porque va a ser así y no quiero que desperdicien su oro porque muchos me han dicho que manu este mutante porque dices que no sirve porque no se creen que no sirve el glover actualmente por lo menos el glover está un precio elevado pues obviamente pagar tres mil de oro para un mutante que no vas a usar cuando puedes pagar mil de oro en la incursión y llegar al mutante y hacer de todo me entiende simplemente una cuestión de lógica y de cálculo no se podría decir así que chicos no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse activar la campanita porque apenas salga este mutante mensual tendrán vídeo platinando y jugando en el pvp con él y ojo también tendrán vídeo platinando y jugando en el pvp con el a chernal que lo han arreglado el día de ayer así que es rapidito iré a grabar eso así que sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye y ¡Suscríbete!